Aunque no sé la respuesta ni lo que puede implicar ¿Quién me dio ese amor que salva? Sé que el juicio va a llegar Tu amor yo puedo ver Cuando me vejo a mí Y me cuesta creer Que reemplazado fui En mi lugar Hasta el fin Fue mi pecado lo que te condenó Sin objetar Llegó el fin Diste por mí lo que no pude dar Y al Calvario tu amor Te llevo En mi lugar Tu favor sin merecerlo Me ha hecho meditar Y aunque me cueste creerlo Me has dado libertad Quiero agradecer al cielo Que me amaste así Y si me diera todo a ti No podría recompensar Y al Calvario tu amor Tu amor por mí En mi lugar Hasta el fin Hasta el fin Fue mi pecado lo que te condenó Sin objetar Sin objetar Sin objetar Llegó el fin Diste por mí lo que no pude dar Y al Calvario tu amor Te llevo En mi lugar Cuando me viste en pecado Sufriste por mí Y por ti fui perdonado Viniste a mí En mi lugar Hasta el fin Fue mi pecado Fue mi pecado lo que te condenó Sin objetar Llegó el fin Diste por mí lo que no pude dar Y al Calvario tu amor Te llevo Al Calvario tu amor Al Calvario tu amor Te llevo En mi lugar Llegó el fin Llegó el fin Y al Calvario tu amor 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 Espíritu de Dios Y en este lugar Yo anhelo a tu presencia Espíritu de Dios Y en este lugar Yo deseo que me toques Espíritu de Dios Y en este lugar Yo anhelo a tu presencia Espíritu de Dios Y en este lugar Yo deseo que me toques Estoy buscando un encuentro Que es más que una emoción Quiero encontrar en ti satisfacción Y al abrir mi voluntad A tu santidad La presencia Espíritu de Dios Y en este lugar Y en este lugar Yo anhelo a tu presencia Espíritu de Dios Y en este lugar Y en este lugar Para abrir mi voluntad A tu santidad La presencia La presencia que yo busco Llegará Y en este lugar Y en este lugar Y en este lugar Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y en este lugar Espíritu de Dios Yo anhelo a tu presencia Espíritu de Dios Y en este lugar Yo deseo que me toques Yo deseo que me toques Yo deseo que me toques Me toqué, me toqué Como el sol brilla en su resplandor Como la luna alumbra con fulgor Tu amor llenará mi alma Tu amor llenará mi ser Como van nubes en el cielo Como ríos fluyen sin cesar Tú estarás siempre en mi caminar Tú estarás en mi soledad Brillas en la oscuridad Nadie como tú Cuando caigo en mi andar Tu fidelidad levantará mi alma Mi voz levanto en adoración Con esperanza de estar en tu visión Tú estarás siempre en mi caminar Tú estarás en mi soledad Brillas en la oscuridad Brillas en la oscuridad Nadie como tú Cuando caigo en mi andar Tu fidelidad Tu fidelidad Me faltará mi alma Entre las nievas Sin rumbo y en cadena Siento que no puedo más Oh, observando mi mirada Y miro hacia la oscuridad Veo tu luz Veo tu luz Veo tu luz gemeinsam Oh, proof Oh, digo Oh, digo Oh,ardeş Opress Opress La escurrida, no hay nadie, nadie como tú Ico, no caigo, en realidad Tu fidelidad, levantar a mi alma La escurrida, levantar a mi alma Otra vez, me encierra la soledad Ya no puedo pensar Y a la vez, veo la luz de tu amor Hoy te quiero alcanzar Corro a ti Corro a tus brazos Corro a ti Corro a tus brazos Dejaré lo que me impide llegar Ya no volveré atrás Y andaré cerca de tu corazón Hoy te quiero abrazar Corro a ti Corro a tus brazos Corro a ti Corro a tus brazos Corro a ti Corro a tus brazos 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 Ven, levántame, hazme brillar, volver a caminar. Cansado de camino, ya no puedo proseguir. Sin fuerzas y herido, necesito más de ti. Levantame, oh Jesús, hazme brillar. Voy, volver a caminar. Y lo único que quiero eres tú. Y el anhelo de mis ojos eres tú. En ti yo me levanto y veo tú. Y lo siento dentro de ti. Levántame. Si, levántame. Hazme brillar, volver a caminar por siempre junto a ti. Hoy te siento dentro y me levanto. Es mi nuevo día en ti. Me cuesta aún creer que desearas tú morar. En mí, en todo mi ser. Luce mi oscuridad. Ves lo que antes nadie pudo ver. Miras mi verdad. Extraño es, que sabiendo como soy tú me ames. Hoy, hoy, mañana y después. Nunca soñé. Las cosas que guardabas solo para mí. Y lo que aún veré, no entenderé. Hasta que tú me digas. Hasta que tú me digas lo que viste en mí. Si mi valor lo diré. Me amó tu corazón. Y sin razón, me escogiste a mí. No puedo comprender, tan grande amor, que aunque fallara, yo no dejará de ser. Ver con claridad, que lo que tú me prometiste es hoy, una realidad. Ya sé, Señor. Ya sé, Señor. El por qué me amas, aunque así soy yo. Es que tú eres amor. Nunca soñé. Nunca soñé. Las cosas que guardabas solo para mí. Y lo que aún veré, no entenderé. Hasta que tú me digas lo que viste en mí. Si mi valor lo diré. Me amó tu corazón. Y sin razón, me escogiste a mí. Extraño es, que sabiendo como soy, tú me ames hoy, mañana y después. Nunca soñé. Las cosas que guardabas solo para mí. Y lo que aún veré, no entenderé. Hasta que tú me digas lo que viste en mí. Si mi valor lo diré. Me amó tu corazón. Y sin razón. Me amó tu corazón. Y sin razón. Me escogiste a mí. Nunca soñé. Tu corazón. Y si mi amor. Me escogiste a mí